Uh, DJ Boy Do it Do it Do it Quiero darte una mano, ven que tenemos que hablar No quiero verte más llorando, aunque duele a la verdad Sé que te faltan sus caricias, pero tienes que aguantar Yo te aseguro que algún día tú lo vas a superar Nunca más podré tenerla amigo, todo terminó Y el dolor no se detiene, y no encuentro solución No volverás Ya no volverás Dime, ya no puedo No podré aguantar Sabes, siempre me decía que me amaba con pasión Y ahora sé que fue mentiras Era un juego y me engaño No puedo más Ya no puedo más Y viviendo lleno Eso que ya no está Oh, DJ Boy Pudiera entregarte su amistad Me alegraría que me vivieras Lleno de felicidad Que te quisiera que te quisiera que te amara Ya no volverás Ya no volverás Y vivir no quiero Desde que no está Y vivir no quiero Desde que no está No, 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 no DJ World 08.000 JDO VELĂO VELĂO